Hola, me llamo Elio David. Allí está mi mamá Rocío. Allí está mi papá Lorenzo. Hola, Elio. Allí está mi abuela Lucy. Hola, David, ¿cómo estás? Allí está mi abuelo Pepe. Buena, buena. Allí está mi abuela Ney. No había el, no había el, la, la, la playa. Y más personajes más. Esos fueron los personajes que viajaron aquí a, a, a Cajamarca en el norte, en el norte de Chicloyo y Urán Máncora. Adiós. ¿Y alguien tiene mi enfermedad? Trásquense.